de la prensa, bienvenidos todos, gracias por estar aquí, sabemos que el tráfico no ayuda para venir hasta esta zona, pero bienvenidos a este lindo aeropuerto de Inopango, gracias a todos ustedes es que hicimos posible la entrega de este donativo, además de mantener vivo un espectáculo tan querido por los salvadoreños y de presencia internacional considerado como uno de los más grandes de Latinoamérica, como el capitán Carlos Dáfano, Quito Gutiérrez que está aquí presente, Fernando Vio que está aquí con nosotros, nuestro vicepresidente Fito Miguel, Tuto Ray, miembro de la fuerza, agradecemos a todas las empresas e instituciones de gobierno que fueron patrocinadoras y colaboradoras, gracias por subirse a bordo junto a nosotros pues sin ustedes no habría sido posible, nos sentimos contentos porque el esfuerzo de todos, continuamos posicionando al salvador como un líder en la acción. Entonces, esa emoción, fue un proyecto corporativo, fue un montón de persiguiendo, pero el hecho hace que se volvió una emoción bonita dentro de la comunidad y se los quiero compartir y la posibilidad de poder estar aquí y acompañarnos, quiero traerles el mensaje de ellos, que los conocemos con mucho amor, con mucha humildad y confirmar que efectivamente eventos como esto, Fabián, que tienen que estar participando y nos viene a agradecer a ustedes el espacio que nos dan de poder colaborar. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por invitarnos y sernos parte de esta labor, ¿verdad? Que, bueno, ustedes son especialistas en el tema de ello y se nota la organización para el evento cuando uno asiste, le ponen ese toque. Creo que año con eso, tal vez nos alegramos a nosotros como hospital, porque estando acá representando a los niños, pues yo quisiera que el evento fuera infinito, ¿verdad? Que es la verdad, ¿verdad? Todo el día de semana. ¿Por qué? Porque la razón de ser, pues, como ustedes lo expresan, los patrocinadores, el licenciado y todo el comité organizador, pues es la finalidad de los niños. Bueno, pues, nosotros, perdón, que estamos ahí el día a día, ¿verdad? El niño Benjamin Blum, me hacía el comentario que muchas veces no solo son pacientes de acá de El Salvador que tratamos, ¿verdad? Tratamos pacientes de Guatemala, de Honduras, ¿verdad? Que vienen de repente de Belice. Entonces, así como ustedes también, uno en fronteras aéreas, ¿verdad? Nosotros también en la salud, pues, unimos fronteras con nuestros niños, así que los motivos a seguir trabajando, pues, en una obra que le agradezco a todos los salvadoreños también que han asistido y a todos los organizadores. Así que, gracias, pues, no tenemos manera de cómo decirles más, ¿verdad? Pero sí les agradezco y sepan que lo que ustedes han hecho, pues, será bien utilizado en un día de vida intensiva. Ahora invito a las personas que estaban en mesa, vicepresidenta del show aéreo, licenciado Trabagino, señor Gabriel. ...que hicieron esa recoleta, también a través de Avianca recaudaron a todos los que visitaban que recorrieron a Enferencia. Entonces, también pudieron recoletar y todo suma, todo suma, doctor. Así que, nos sentimos súper emocionados, se me dejó por ahí.